en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad. Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Escuchemos el Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado María Magdalena vino corriendo a la casa de la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo pero no entró. En eso llegó también Simón, Pedro que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús pero no con los lienzos en el suelo sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Dentro de este tiempo de la Navidad tenemos esta festividad de San Juan, el apóstol, que nos narra la venida al mundo del Hijo de Dios de una manera muy interesante. No nos narra lo de los pastores, lo de la cueva de Belén, sino que nos lo narra de una manera más teológica. Él es el que nos dice que el verbo que existía desde siempre y que es Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces él nos lo dice de una manera más más teológica. Este es el apóstol que fue elegido junto con Andrés, eran discípulos de Juan el Bautista, dejó las redes para seguir a Jesús. Es el apóstol que se recuesta en el pecho de Jesús en la última cena, que acompaña a Jesús en la oración en el huerto y es el único que estará al pie de la cruz. Este apóstol es el único que no murió mártir. Es el discípulo amado. Y creo que todo este recorrido rápido de la vida de Juan nos debe hacer pensar, bueno, y que también nos habla tan hermoso de Dios es amor y todo el que ama ha nacido de Dios. Las cartas de Juan nos hablan del amor. Bueno, nos debe hacer pensar en que nuestra cercanía con el verbo eterno de Dios a través de la carne de Jesús tiene que ser así una cercanía de amor. Acercarnos a Jesús con amor, como se acercaron los pastores a adorar a aquel niño, como se acercó el mismo apóstol recostando su cabeza en el pecho de Jesús, como se acercó junto con María Santísima a contemplar la muerte del Señor, como se acercó al sepulcro y al verlo vacío creyó. No necesitó ver a Jesús para creer. Con ver el sepulcro vacío creyó en el resucitado. Que así nosotros no necesitemos más que del amor. Nuestro amor a Dios porque él nos amó primero. Dios nos amó primero. Pidamos a San Juan que interceda por nosotros para que también nosotros nos acerquemos con mucho amor al Hijo de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Amén.